¿Alguna vez has visto o escuchado sobre la certificación FSC? Seguramente en tu vida diaria has adquirido productos como papel higiénico, cuadernos, muebles de madera, carbón, bolsas de papel para llevar tus compras, empaques y envases de tus alimentos, medicamentos, productos de belleza o cualquier producto hecho de papel o cartón. ¿Sabías que gran parte de la materia prima para la fabricación de todos estos productos provienen de los bosques y selvas? Pero no solo generan este tipo de productos, sino que también nos brindan servicios ecosistémicos como el agua, la captura de carbono, biodiversidad, turismo, suelos productivos, entre otros que nos beneficien. Es por ello que es muy importante cuidar de las áreas forestales y ayudar a las comunidades que viven en y de ellas, ya que gran parte de los bosques y selvas en México pertenecen a comunidades y ejidos, sin los cuales no seguiríamos aquí. Lamentablemente, en muchas ocasiones estos recursos no se toman con el respeto y la importancia que merecen, provocando la deforestación, cambio de uso de suelo por actividades poco sostenibles, pérdida de biodiversidad, falta de agua, contaminación del aire y problemas sociales. La buena noticia es que existen herramientas que ayudan a vigilar el buen manejo del bosque, como es la certificación FSC, la cual vela por la seguridad de los trabajadores del bosque, garantiza el manejo responsable de los recursos naturales, ayuda a cuidar la vida silvestre y promueve mercados justos y sostenibles. Para que un bosque perdure para las futuras generaciones, se desarrolla un plan de manejo forestal, en donde se dividen las zonas del bosque, por ejemplo, asentamientos humanos, áreas de conservación y áreas de aprovechamiento. El plan de manejo forestal que realizan comunidades y ejidos sirve para tener un ordenamiento territorial donde designan áreas para la corta de árboles, las cuales una vez aprovechadas se vuelven a reforestar y pueden utilizarse nuevamente en el futuro. Pero, ¿de qué me sirve saber sobre el FSC? Muy fácil, todos los consumidores tienen un impacto directo en los bosques al momento de elegir sus productos. Si las personas consumen productos ilegales, promueven la deforestación y el cambio climático. Cuando las personas optan por ser un consumidor responsable eligiendo productos con el sello FSC, ayudan a la generación de empleos, el cuidado de la biodiversidad y la conservación de los bosques. Así que ya sabes, elige siempre productos de FSC y cuidemos juntos de nuestro planeta.